La Noche de Año Nuevo La Noche de Año Nuevo Nos quedamos en casa viendo una serie de Netflix sobre la revolución Y ahí veían los 13 capítulos Uy, mirá estos revolucionarios, qué buena gente, cómo revolucionaban, frío Si hubiera habido Netflix a Martín no cruzaba los Andes probablemente Como si esto no fuese suficiente después de ver la serie La gente la comenta en las redes, sola en su casa Creciendo que está discutiendo con miles de personas Cuando en realidad no está aportando nada a nadie El problema es que la gente le cree a Netflix No importa qué Zombies, extraterrestres, tierras planas Tiradores rusos expertos en suicidar gente en los baños Ahora, ¿cómo no va a creer en los zombies si Nisman resucita cada dos meses? Yo no tengo Netflix Pero prometo ver la serie el mismo día que estrenen Panamá Paper Como dijo Vector Hugo Que parece que en Brasil tampoco se da Panamá Paper Después les explico cómo se hace Porque además vi el tráiler de la serie de Nisman Lo que vi fue el tráiler, la cola Yo pensé que era otra cosa cuando vi la serie de Nisman Yo imaginaba la musiquita Nisman, Nisman Pero no, es un documental No revela demasiado Parece que lo deja mudo a este uso Parece que otros que hablaron ahora están arrepentidos de haber hablado Pero según los que la vieron deja más interrogantes abiertos Que la eficiencia de la fonobióloga de Mauricio Sin embargo, como en toda película Es inevitable En todas las películas hay escenas que sacan Por miles de razones Porque no le gustaron No quedaron que hay por tiempo en exclusiva Gracias a la división En sus caras Coleman y Morini De pasascosarradas.com Tenemos las escenas borradas del documental de Netflix sobre Nisman Por ejemplo, lo que borraron El testimonio Escondido detrás de un diario Como si lo estuviese leyendo Del diarero espía que tenía el puesto Enfrente del ifecio de Lepard Dijeron, no, esto es muy chichejero No, no, no va Escena cortada Zabzai Exigiendo a los peritos de gendarmería Que muestren el título de perito ¿Dónde está el título de perito? La secuencia original de títulos era distinto Primero era Nisman El fiscal, la presidente Y el espía Ahora es la presidenta Pero antes de eso era Nisman La yegua y el comando Mapuche iraní Después lo fueron cambiando Sacaron el testimonio de una vendedora de sex shop Sí, que contaba algunos detalles De las ventas Y los clientes Del local donde iba Parece Acá venía un fiscal Y yo sé No quiero seguir porque no vi la escena Está cortada Hay varios tramos de una entrevista Lady Malbec Fincas de Bull En la que se la veía totalmente sobria Y el director dijo No tiene ningún interés Saquémoslo No tiene gracia Hay una escena en la que Robert De Niro Esta la sacaron Sí, además de revelar que mató a Hoffa Kennedy A Martin Luther King Dice que también pintó las paredes Del departamento de Nisman Sí Bueno, pero acá hay problema de derecho Con Scorsese Digamos Hay varias más escenas que han cortado La escena en que Stiuso presenta un karateka No Ex miembro de Titanes en el Ring Que también podría haber aplicado Un piquete de ojos O un cortito Para fracturarle el tabique nasal Y... Pero lo sacaron, viste El testimonio de una chica en Cancún No Sí En una sala de interrogatorio Con un vestido ajustado blanco Que cruza y descruza las piernas Se nota que no tiene ropa interior Y habla de un picayelo Sacaron eso de la serie Y últimas dos tomas que sacaron Una toma aérea del barrio de Once Que terminaba en un mantero senegalés No Que vendía relojes, paraguas y ketamina Y por último las escenas que sacaron Sacaron muchas escenas de esto Porque había testimonios de más Sí Reportajes Algunos peritos de gendarmería Por ejemplo el ingeniero Bloomberg La doctora Rímolo El abogado y agente de la ley El profesor Neuro Superiquito Y el comisario de Trulalá Todos Poco creíbles Sacaron todas esas escenas Música 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 Música